Saludos amigos y amigas del canal, hoy les voy a enseñar a hacer esta plantilla y les voy a enseñar a hacer el piso plantillado en gris y en rojo aplicando el mineral, también les voy a enseñar a aplicar el mineral y también les voy a enseñar a hacer adoquines con esta formaleta y les voy a enseñar además a hacer esta formaleta, es algo muy económico y la pueden usar personas que no tengan experiencia, esto es algo muy sencillo de hacer para que usted proyecte sus construcciones, para que usted proyecte las cosas de su casa y es algo muy práctico y también los voy a invitar mis amigos a suscribirse al canal, los que no están suscritos este canal habla de construcción, de ideas de construcción, de precios de construcción y de muchas cosas más así que los invito a suscribirse y activar las campanitas para que te lleguen las notificaciones necesitamos cortar platina, en este caso de una pulgada platina de una pulgada lisa, necesitamos cortar y necesitamos dos pedazos de 40 centímetros y medio o 40.5 3 pedazos de 40 centímetros, 4 pedazos de 19.5 y 2 pedazos de 19.8 entonces los de 40.5 son los laterales y los de 40 van en el centro esto va soldado, si de pronto ustedes no tienen equipo de soldadura pues lo mandan a hacer es un ornamentador, se lo hace muy fácil pero esta es la idea para que usted les diga como lo hagan las de 40 van en el centro y esta plantilla queda de 40 por 40 ahí ya la tenemos soldada y se ven los cuadros para hacer los bloques esto también lo podemos hacer con plantillas digamos más anchas con platinas de 2 pulgadas, de 3 pulgadas lisas y la idea consiste en esto, consiste en que la llenamos de cemento y la sacamos para que nos de los cuadritos bueno, pero ya la vamos a ver en el área para mezclar, podemos mezclar 3 partes de arena por una de cemento con esta mezcla podemos preparar para mampostería para poner los ladrillos, para pañetar 3 partes de arena por una de cemento esa mezcla es para hacer cualquier trabajo así entonces cogemos, la revolvemos la mezclamos la mezclamos y le aplicamos agua pero esta mezcla para plantillar para hacer el adoquín tiene que quedar durita dura, no puede quedar aguada porque entonces nos demoraríamos en soltar la la formaleta también le apliqué aceite para que no se pegue le apliqué aceite a la plantilla entonces la ponemos y esto consiste en que la mezcla tiene que quedar así dura, que la pueda una empuñar y quede deformada el piso tiene que tener agua cemento para que se adhiera y esto consiste en que simplemente lo vamos a llenar simplemente es llenarlos de mezcla los cuadritos llenarlos llenarlos y luego con una llana metálica los dejamos lisitos y sacamos la plantilla ya miramos bien esto es algo que lo puede hacer una persona pues de una manera muy sencilla muy fácil y con esto hacemos muchos arreglos arreglos o tenemos muchas ideas para ofrecerle a nuestros clientes entonces una vez llena cogemos con la llana metálica y la tallamos la tallamos hasta que quede bien lisita bien lisita y la sacamos y ahí queda ya digamos que quedan los los adoquines de lado a lado y ahorita los vamos a mirar como se hacen en rojo eso en rojo queda muy lindo con el mineral podemos usar mineral rojo mineral amarillo mineral azul hay muchas ideas para este tipo de trabajo entonces llenamos alisamos alisamos y sacamos la plantilla y esto nos sirve para hacer parqueaderos nos sirve para hacer andenes para eso sirven estas plantillas en adoquín entonces ponemos la segunda la tercera y queda así aquí ya está visto de cerca entonces queda totalmente como adoquín y esa es la plantilla ahí ya le hice las manijitas para jalarla para hacer piso plantillado gris la vamos a usar ahora de una manera un poco más digamos más fácil sí entonces hacemos nuestros pisos bien sean en en mortero o en concreto y los alisamos bien con una boquillera bien nivelados y con una llana metálica los alisamos hasta que queden bien y con la plantilla vamos a usar la plantilla bien limpiecita la ponemos ahí iniciando la ponemos y con una maceta de goma limpia para que no le vaya a caer mugre la golpeamos la golpeamos entonces la dilatación se hace depende se quiera si si no la golpea harto pues se hunde harto pero lo normal es así por ahí medio centímetro de de dilatación y estos estos ya se llaman pisos plantillados entonces miremos que con una plantillita tan sencilla que son cuatro metros de platina que se van podemos hacer muchas ideas y ya la vamos a mirar con mineral esto lo podemos hacer también con gris podemos rociarle cemento gris y la y la tallamos con la llana metálica y queda un piso liso bien lisito esto también se usa para andenes y se usa para parqueaderos y así va quedando nuestra obra de arte entonces ahí miramos y ya vamos a mirar entonces bueno aquí tengo un problema de luz pero vamos a mirar aquí ya como quedaría bueno hagamos primero lo del mineral ahora vamos a preparar el mineral el mineral se prepara con cemento blanco de cualquier marca y mineral en este caso voy a usar mineral rojo entonces el cemento blanco lo mezclamos con el mineral rojo hasta que quede bien homogéneo que no se mire tanto el que ya no se mire el blanco mejor dicho quede bien muy bien muy bien mezclado así de esta manera y estas son las especificaciones del mineral dice que para 10 libras de cemento blanco usar una libra de mineral si dice que dice que el piso debe estar todavía fresco y que después de 24 horas se puede echar una remojadita al piso bueno entonces con un colador cualquiera un colador que usamos en la cocina echamos la mezcla de mineral y cemento blanco y la vamos regando sobre el piso que todavía esté fresco la vamos regando y miramos que ella se va mojando ella se va mojando a medida que va cayendo al piso y esto se trata de que no dejemos nada gris descubierto toca regar bien parejito bien parejito estos pisos son los que antiguamente mirábamos que era como la baldosa de las casas eso queda muy bonito y ahorita como está carísima la baldosa sería una muy buena opción para para arreglar los pisos y las paredes y eso queda como baldosa entonces tapamos bien todos los huequitos lo dejamos secar y con la llana lisa empezamos a tallarlo a tallarlo con la llana metálica lisa empezamos a tallarlo y él se vuelve ya como una cremita como una cremita como un estuco mejor dicho solo que queda de cemento entonces queda muy rígida miren como queda de linda como queda de bonito esto lo podemos hacer en toda la casa antiguamente nosotros trabajamos mucho el mineral amarillo rojo para las casas y son casas que llevan 15 años 20 años 30 años y todavía están esos pisos ahí y si lo queremos plantillar para andenes o parqueaderos ponemos nuestra plantilla y hacemos lo mismo que con la de gris ponemos la plantilla y empezamos a golpearla también con el piso que esté así más o menos fresco entonces la golpeamos entonces usted se puede imaginar ideas con esto hacer andenes hacer sardineles y el mineral se presta porque tiene muchísimas variedades de colores si para que usted ponga o para que pongamos bien bonitas nuestras casas bueno así y bueno ahí llevo esos ladrillos tienen escuadra entonces así sería el proceso mis amigos ahí les dejo el video que estén muy bien no olviden suscribirse al canal y cualquier inquietud que no hayan entendido por favor en los comentarios y yo les trato de resolver las dudas les resuelvo las dudas y a la vez les hago el video estos días voy a tratar de hacer más videos amigos que me han pedido y así quedaría miremos qué bonito queda